Hola, señor alcalde. Pueden compartir el video para que más personas lo vean. El video está más afectado y quieran que vaya el señor alcalde. Como pueden ver, han traído aquí algunos tubos. Por aquí está todo inundado. Como pueden ver, hay unos esternos. Está todo inundado. Hasta yo creo que me estoy haciendo. Ahí el señor alcalde ya se está poniendo a trabajar. Ya saben. Agradezco a la gente. Agradezco a la gente. Agradezco a la gente. Agradezco a la gente. Gracias. 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 Gracias.